La Asociación Cívica Morelense Gustavo Alejandro Salgado Delgado marchó este miércoles en protesta por el asesinato de periodistas. De igual modo demandó medidas que garanticen el derecho de la sociedad a estar informada. Cabe señalar que en la marcha también participaron integrantes del Centro de Derechos Humanos de Igna Ochoa. Durante la movilización, los inconformes también mostraron cartulinas con los textos Ni Uno Más, Queremos Prensa Libre, ya no más represión y por la libertad de expresión a los periodistas. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Tony Rivera, La Unión de Morelos.